No es sorpresa para nadie que tanto The Legend of Zelda como Mega Man son mis franquicias de videojuegos favoritas de todos los tiempos. ¿Pero sabías que hubo una ocasión donde estas dos IPs se ayudaron mutuamente para la creación de sus juegos? Y por encima de todo esto, no fue otro más que el Inafunado quien hizo todo esto posible. Así es chicos, Inafunadas hizo algo bien. ¿Gapa? ¡Ay que tienen ustedes con interrumpir mi intro! ¿Intro? ¡Jejeje! ¡Yo pensé que era el piso de la cocina! Sí, déjame que ya te mando para ahí. Cuando hablamos de empresas desarrolladoras de videojuegos, solemos verlas como equipos rivales los cuales protegen sus IPs, como si de secretos de estado se tratasen. Cuando en realidad si las mismas hacen las cosas bien, se les suele confiar más seguido de lo que creen, el desarrollo de algún juego. Y en esta ocasión, permítanme contarles el cómo Capcom, gracias a Mega Man, desarrolló varios juegos de The Legend of Zelda. Remontémonos a la segunda mitad de la década de los 90. Más precisamente la generación donde la Playstation y la Nintendo 64 eran las consolas de turno. Esta época conlleva bastantes cambios en la concepción de los videojuegos. Por un lado, la tecnología de los CDs estaba cobrando más y más fuerza. Sony estaba demostrando ser una empresa que supo codiarse y hacerse un lugar en un mercado que llevó bastantes años siendo dominado por Nintendo y Sega. Sin mencionar que la visión del mercado ya estaba cambiando, viendo a los videojuegos más como un entretenimiento general para todas las edades, que simplemente algo para niños. Pero por supuesto, si hablamos de cambios importantes, el mayor de todos fue la transición del 2D al 3D. Ya he hablado antes de esto y aunque no lo crean, este fue un factor decisivo para el triunfo tanto de una IP como de una consola en sí. El lograr transicionar del 2D al 3D. O directamente, el lograr crear una experiencia de juego en 3D que justifique la compra de una consola de videojuegos. Es muy difícil no mencionar a Mario como el ejemplo de una buena transición de plataformeros 2D a prácticamente definir a los juegos de aventura en 3D, adaptando su modo de juego y creando uno nuevo al mismo tiempo. Mientras que por otro lado, Sonic tuvo bastantes tropiezos intentando hacer lo que Mario consiguió al primer intento. Pero tomemos en cuenta otras IPs, más precisamente The Legend of Zelda y Mega Man, las cuales tienen más elementos en común de los que creen. Primero que nada, ambas IPs lograron una transición del 2D al 3D mucho más homogénea por una razón bastante simple. Hicieron trampa, pero no trampa en un sentido malicioso, sino más bien porque no requirieron el mismo esfuerzo que otras IPs. Por un lado, los juegos de Zelda, o al menos 3 de los 4 desarrollados hasta ese momento, eran juegos de aventura vistos desde arriba, por lo que ya manejaban lo que sería un desplazamiento en 3 dimensiones, por lo que pasar al 3D no sería tanto trabajo como adaptar un plataformero 2D. Mega Man, por otro lado, tomó otra estrategia más arriesgada, pero igual de inteligente. Es decir, para la adaptación de un Mega Man 3D, simplemente crearon una nueva saga, la cual solo tenga el nombre en común con las entregas anteriores. Sería una nueva historia, con personajes completamente nuevos, y en el caso de que este fracase, no afectaría en nada la reputación de las sagas clásica y X, ya que de nuevo, era otro Mega Man. Segundo, lo más complicado a la hora de adaptar los juegos al 3D, no era tanto la elaboración del mundo, sino más bien, un elemento bastante crucial de ambas IPs. El combate. Por un lado, Zelda ya venía probando y testeando diferentes ideas a la hora de crear un Zelda 3D. Poco a poco se fue transicionando de lo que teníamos visto en Link to the Past, y progresivamente irse convirtiendo en lo que fue Ocarina of Time. Pero algo que resaltaron siempre durante el desarrollo, era cómo lograr que el combate se sintiese cómodo y divertido. Ya que la mayor problemática era lograr que los enemigos no se salieran del rango de visión de los jugadores. Y fue ahí, donde se implementó el sistema de targeteo, para hacer que no perdiéramos de vista a los oponentes, y que lográramos centrar nuestros ataques. Mega Man, por otro lado, aprovechó un elemento que Capcom ya había usado antes, los controles de tanque. Tratándose de un Mega Man, el cual era un plataformero donde el protagonista básicamente saltaba y disparaba en 2D, a uno que lo haga en 3D, era un reto más difícil, porque de nuevo, no es lo mismo disparar de derecha a izquierda, ahora tener un rango de 360 grados. Es por eso que se implementaron los controles de tanque, que permitían una movilidad más centrada en disparar, y los disparos se dirigían automáticamente a un enemigo, al estar este a la distancia adecuada. Y algo que no todos toman en cuenta, es que Mega Man Legends también tenía su propio sistema de targeteo. Aunque personalmente este es un poco más tosco en comparación, y Mega Man no se puede mover bien al utilizarlo, además no hay ningún indicativo visible al estar apuntando a un enemigo, más bien, la cámara lo sigue y listo. Y aunque Mega Man Legends lo hizo primero, Ocarina of Time simplificó y popularizó este sistema de targeteo, al punto de que la secuela de Mega Man Legends ya usa un sistema más parecido al de Ocarina of Time, y en un todo, se sigue usando este sistema en juegos actuales. Pero termina sorprendiendo como dos IPs muy diferentes, llegaron a la misma conclusión, para solucionar el problema de los combates, al hacer el salto al 3D. Ahora creo que es momento de hablar de uno de los factores más evidentes. ¿Por qué los Mega Man 3D, es decir, la saga Legends, se parece tanto a The Legend of Zelda? Ya que ambos títulos manejan el concepto de la exploración en un mundo semiabierto, con niveles en forma de mazmorras, donde obtenemos tesoros en forma de cofres, así como también armas y mejoras, que nos amplían aún más las opciones de exploración. Y aquí es donde entra nuestro Inafunado favorito. Se dice que Keiji Inafune, desde siempre, había sido muy fan de la franquicia de The Legend of Zelda, y tomó estos juegos como la inspiración principal a la hora de crear la saga Legends, en especial en lo que se refiere a la construcción de los mundos y sus personajes. Y honestamente, no fue nada sutil en este aspecto, haciendo que muchos no solamente lo notemos al jugar, sino que es bastante común referirse a la saga Legends como los Zeldas de Mega Man. Pero en un buen sentido, diría yo. Es más, la decisión de Inafune de inspirarse en Zelda para la saga Legends, logró un acercamiento de Nintendo a Capcom, al punto de que éste terminó cediendo su IP, para que Capcom desarrolle juegos de Zelda. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Hoy en día, quizás sea más común ver como otras compañías desarrollan juegos de IPs de Nintendo, como por ejemplo Retro Studios con Donkey Kong y Metroid, o Rareware también con Donkey Kong y Star Fox. Pero tratándose de The Legend of Zelda, Nintendo siempre fue muy recelosa con esta IP, y más tras todo lo sucedido con Philips. Es por eso que quiero que tomen en cuenta lo importante que fue esto para Capcom, ya que era la primera y hasta ahora única compañía que desarrolló juegos principales de The Legend of Zelda para Nintendo, sin contar los Hyrule Warriors de Koei Tecmo, claro está. Y todo esto, gracias a Mega Man Legends. Más allá de la importancia de esto, las exigencias eran bastante severas, ya que Nintendo le había encargado la realización de 4 juegos de The Legend of Zelda a Capcom, lo cual era una labor titánica, por no decir imposible. Y más si se toma en cuenta la época. Nos encontrábamos en pleno año 2000, y Nintendo estaba en plena transición de consolas. La Gamecube y la Game Boy Advance eran lanzamientos inminentes, y con esto, un cambio de tecnología, por lo que había que tomar en cuenta esto. Así que se resolvió realizar un título de The Legend of Zelda que partiera su historia en 3 partes, la cual, cada una de estas fuese un juego individual, que al terminarlo, se pudiera continuar con el siguiente, y al completarlos todos, se desbloquearía el verdadero final. La propuesta era algo único, hablamos de lanzar 3 juegos de The Legend of Zelda al mismo tiempo, los cuales eran historias independientes por su propia cuenta, que podían conectar sus historias mutuamente. Sonaba genial, pero había un gran inconveniente. Son 3 juegos de The Legend of Zelda, cada uno con su propia historia, lo que conlleva a muchas horas de juego, sin mencionar que se exigía la compra de los 3, para tener el verdadero final. Eso era exigirle demasiado al público, aún a los más fieles, y más tratándose de juegos de Game Boy Color, en plena época de transición a la Game Boy Advance. Sin duda, se le estaba pidiendo demasiado a los fans. La idea original era lanzar 3 juegos, y que cada uno centrase su historia en una de las 3 diosas de la Trifuerza. Teníamos a Nairu, el oráculo de las eras, a Din, el oráculo de las estaciones, y a Faror, el oráculo de los secretos. Pero al final, se optó por no darle un juego a esta última, y solo hacer los Oracle of Ages y Seasons, y que Faror cumpliera más un rol de gestora en lo que tiene que ver con la conexión entre los dos mundos. Irónico, ¿no? Faror suele ser la diosa asociada al valor, la parte de la Trifuerza que le corresponde a Link, y esta se encarga de gestionar la conexión entre los dos juegos. Ya sabes, la conexión entre los dos mundos. ¿Se dan cuenta? Conexión, Link, eh, eh. No puedo ser el único que se haya dado cuenta. Bien, con esto aligeramos un poco la carga, restando un juego de la propuesta. Además, se tomó la decisión de reutilizar el estilo visual y las mecánicas de Link's Awakening. Esto resultaba muy útil, pero aún estaba el inconveniente de la transición de consolas, para lo cual, inteligentemente agregaron un par de opciones extra que solo se desbloqueaban si jugabas el título en una Game Boy Advance. Y esto nos daba acceso a una tienda con artículos exclusivos. Y parecerá tonto este detalle, pero fue crucial para la compra de estos juegos, aún teniendo ya una Game Boy Advance. Y esto les funcionó de maravilla, ya que los Oracle rápidamente se convirtieron en uno de los juegos más vendidos de la Game Boy Color, y estos salieron casi al final de su generación. Pese a todo esto, los Oracle son juegos bastante infravalorados, más por la época en la que salieron. Pero estos se aprovecharon mucho de la fama que ya tenía la IP de Zelda, gracias a títulos como Ocarina y Majora's Mask. La gente simplemente quería más de Zelda, y estos juegos se lo terminaron proporcionando. Sin mencionar que explotaban muy bien el apartado visual y sonoro de las consolas, tanto de la Game Boy Color como la Game Boy Advance, cumpliendo ampliamente las expectativas de Nintendo sobre Capcom, y garantizando la elaboración de más juegos. Ya ubicados en la era de la Game Boy Advance, este monstruo de consola demostraba tener juegos de una calidad visual nunca antes vista en una portátil, además de también poder jugar títulos de la Super Nintendo de esta manera, por lo cual se buscó traer unos cuantos de estos para esta consola, siendo The Legend of Zelda Link to the Past uno de ellos. Pero algo que caracterizaba a estos remakes, era el tratar de incluir algún extra que explotara las capacidades de la consola, y para este remake se le encomendó a Capcom hacer un modo extra el cual se pudiera jugar de a 4 personas, elemento que se buscaba que fuese característico de la Game Boy Advance, y así nació Four Swords, el modo extra de A Link to the Past para la Game Boy Advance. Lo más interesante de todo esto aquí, es que se aprovechó no solamente que el juego se pudiera jugar de a 4, sino que se utilizó una nueva estética aprovechando a Toon Link, el nuevo rediseño del héroe nacido de Wind Waker, y lo más interesante es que este juego es un Zelda por su propia cuenta, con su propia historia, tan así que años después se lanzó este modo de manera completamente independiente, para la DSi y para la 3DS, eliminando la obligatoriedad de tener que jugarse solamente de a 4. A todo esto a Nintendo le había interesado bastante el concepto de un Zelda que se juegue de a 4, y querían más de esto, no solo para la Game Boy Advance, sino también para la GameCube, y se estuvo trabajando en lo que se conoció en ese entonces como el Zelda Tetra Trackers, una secuela de Wind Waker ambientado en ese mundo, pero poco a poco dicha idea evolucionó, en lo que terminamos conociendo como Four Swords Adventures, aunque la idea de una secuela de The Wind Waker tampoco querían abandonarla, pero esta surgió unos años más tarde con Phantom Hourglass, es decir, en lugar de seguir la línea argumental de The Wind Waker, se optó por continuar la historia planteada en The Four Swords, incluyendo a su villano propio y todo, solo que ahora para la Nintendo GameCube, y sacando más opciones para 4 jugadores. El juego tuvo una recepción mixta, ya que para jugarlo plenamente, se necesitaba, el juego, una GameCube, 4 cables GameCube Game Boy Advance, 4 Game Boy Advance, y por encima de todo, 3 amigos dispuestos a jugarlo, pero me estoy yendo por las ramas, volvamos con Capcom. Tras el éxito de los oracles, era claro que Capcom obtuvo el visto bueno de Nintendo, y como originalmente querían 4 juegos, Capcom había empezado con el desarrollo de otro Zelda, pero para la Game Boy Advance directamente, aunque su desarrollo había sido puesto en pausa, para justamente trabajar en Four Swords. Una vez lanzado dicho juego, se retomó el desarrollo, y así nació The Minish Cap, esta vez un Zelda independiente, que utilizara la estética ya vista en Four Swords, y Four Swords Adventures, pero ambientado en otra época, esta vez el juego sería una precuela de ambos títulos, y que contaría los orígenes de elementos cruciales de la historia de estos dos, como Batty, el villano exclusivo de estos juegos, y la espada cuádruple, la que le daba al portador, el poder de dividir su alma en 4 partes. Y este juego fue todo un éxito, considerado por muchos, uno de los mejores juegos de la Game Boy Advance, y uno de los mejores Zeldas 2D de la época. Ahora, seguramente me estén preguntando, Doosman, muy linda la historia de cómo Capcom desarrolló juegos de Zelda, pero ya llevas mucho rato hablando de esto, y nosotros queremos que hables de Mega Man. Pues bien chicos, aquí es donde el círculo se cierra, puesto que Minish Cap, fue desarrollado por nadie más, ni nadie menos, que Keiji Inafune. Así es chicos, lo que inició como un Mega Man inspirado en Zelda, llevó a que Nintendo le permitiera a Inafune, hacer su propio Zelda, y encima a uno muy, muy querido, es decir, que nuestro Inafunado, Pero este video ya se está haciendo muy largo, así que les diré esto, si quieres que le dedique un video entero a Minish Cap, hagamos que este video alcance las 25.000 vistas, ¿qué les parece? Soy Doosman, y les digo, a veces una buena idea, o una inspiración, puede desembocar en la realización de obras excelentes, y el cumplir logros, que parecían inalcanzables. Hola chicos, Doosman aquí hablando desde la postproducción, quería aprovechar este momento para agradecer enormemente los hermosos fanarts dedicados a la dinámica de este video, traté de usarlos más que pude en la miniatura, y durante la edición del mismo, y nuevamente quiero pedir disculpas si el mensaje a la hora de recolectar los fanarts se malentendió, yo no pretendo abusar del talento de los artistas, exigiendo trabajo gratis, simplemente así como muchas veces anteriores, varios de los dibujantes de la comunidad, se ofrecieron para este tipo de dinámicas, las cuales termino proponiendo durante mis streams, y el resultado fue maravilloso, perdonen si todo lo que puedo hacer es darles difusión, con un canal que ni siquiera ha llegado a los 100k aún, y tiene una media de visitas de 20.000, durante una buena racha, tristemente es todo lo que puedo hacer por ahora, y en caso de que se lo pregunten, sí, en varias ocasiones he comisionado arte y pagado a los respectivos artistas, sé lo importante que es, y respeto enormemente el talento de los mismos, así como también de todos los artistas de la comunidad del beta, ya que sin ellos, nosotros seríamos aún menos conocidos, así que de nuevo disculpas y muchas gracias.